El mundo está corrupto No torres nada Gente agobiada, ya no aguanta más Se acerca, se destina el caos mundial Calle sin peleadas, no explotan sus vidas Y tú no exista que una destrucción chocada Y tú no exista que una destrucción chocada ¡Caos! 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 Que no quiera nada, no mires hacia atrás Que estemos diciendo, ya no se salvarás Únete a nosotros, no te arrepentirás Escupe a tu paso, revienta la ciudad Este es tu momento, risas y piedad Corri, rizazol es el fin de la humanidad Corri, rizazol es el fin de la humanidad ¡Geo! 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 Epidio humanidad Epidio humanidad